El ring de GDP enciende sus luces desde Hermosillo nuevamente para llegar hasta tu pantalla y llevarte lo mejor que hay en el mundo del pugilismo, así que llégale durante la próxima media hora y aviéntate el programón que tenemos esta tarde. ¡Arrancamos amigos! ¡Arrancamos amigos! Me gusta entrar en polémica. Nos vamos a ir a la historia para hacer comparaciones entre los mejores pesos completos de todos los tiempos y también para ver si hay alguno que pertenece, alguno de la actualidad que pertenece a ese selecto grupo. Esto va a estar en el primer segmento aquí en el ring de GDP. También como parte de lo que tendremos en este programa, David Haney y George Camboso se van a ver las caras en Australia y vamos a tener todos los detalles, los pormenores, el ilustrativo frente a frente característico ya del ring de GDP. Además, entre lo que ha dejado este fin de semana, les voy a mostrar un fragmento de una plática que tuvimos ya hace algunos meses con Fernando Montiel donde le preguntaba a su servidor si el alacrán Berchelt iba a tener alguna secuela o alguna repercusión tras haber caído con Oscar Valdés, haciendo una clara relación entre cuando el mochiteco cayó contra Nonito Donaire. Por supuesto, la característica sección por la vía rápida, las noticias que vamos a tener en caliente. Esto y mucho más a lo largo de la próxima media hora. Así que los invito a que me acompañen, señores. Vamos a darle a los temas. No es un secreto a voces que la categoría de los pesos completos es la más atractiva que hay en el boxeo. Y esto es por diferentes factores. No solamente porque se pueden acabar también las peleas con un solo golpe, sino porque asisten las celebridades, abarrotan las arenas, son funciones de mucho glamour. Quiero abordar en este segmento la actualidad de los pesos completos y es que la máxima categoría atraviesa un momento extraordinario. Hay que decirlo de esta manera. Un momento genial en el que tiene exponentes jóvenes y otros también que ya están consolidados. Hacen combinaciones sumamente interesantes. Vamos a repasar unos nombres. Tengo ahí en pantalla los 10 boxeadores. Me parece a mí más atractivos que hay en la actualidad. Vamos a echarle un ojo de uno por uno según el criterio personal de golpes de poder para que también ustedes puedan hacer el suyo, llegar a conclusiones sobre quién es el mejor peso completo en la actualidad y por qué. Si vemos en la actualidad los heavyweights, pues el primero indiscutido tiene que ser Tyson Fury, quien tiene 33 años, un récord de 31 victorias, cero derrotas, un empate y 22 knockouts. Tengo que decir que Tyson Fury no solamente es el campeón lineal, no solamente es el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo y este invicto, sino que es uno de los boxeadores de época. Uno de los mejores pesos completos de nuestro tiempo. Y no solamente eso, sino que también podemos incluirlo entre todos los demás que ha habido en la historia y compararlo con el resto. Podemos ver que Fury tiene una técnica excepcional. Todo lo tiene, todo lo ha hecho me parece Tyson Fury para entrar entre los mejores boxeadores de peso completo en la historia. Ahí se los dejo a ustedes en la posición que lo quieran poner. Ahorita voy a repasar unos cuantos también de los 10 mejores para que me sigan y para que vayan viendo si lo ponen más arriba o más abajo o que ustedes puedan decir a su criterio Ok, Tyson Fury no pertenece a este listado. Si lo es así, déjenlo dicho aquí en los comentarios abajo para leerlo, saber cuál es el criterio de la gente que ve el ring de GBP. Más para abajo en la actualidad tenemos a Oleksandr Usyk, el ucraniano de 35 años, medallista olímpico, fue campeón indiscutido en los pesos crucero y ahora también está reinando con tres títulos en los pesos completos. Esos que le arrebató al siguiente que vamos a mencionar, Anthony Joshua, el británico de 32 años, con récord de 24 peleas, dos derrotas, solamente esa con Usyk y también otra con Andy Ruiz y 22 knockouts. Más para abajo tenemos al cubano, el eterno King Kong Luis Ortiz, quien ya tiene 42 años, pero también sigue siendo un rival peligroso para cualquiera por su estilo y su pegada. Tiene 33 victorias en su récord, solamente dos derrotas, esas dos contra el bombardero de bronce de Untai Wilder y 28 poderosos knockouts en su haber. Más abajo precisamente ponemos a ese, al que les decía el bombardero de bronce de Untai Wilder, 36 años de edad. Su récord es de 42 victorias, dos derrotas, las dos con Tyson Fury, un empate también con Tyson Fury y 41 de sus triunfos han sido por la vía rápida. En la segunda parte de la lista ya podemos encontrar a Andy Ruiz Jr., un peleador que hizo historia al ser considerado el primer mexicano en conquistar un título de peso completo. Aquellos que le arrebató en una noche también sumamente dramática a Anthony Joshua allá en el Madison Square Garden en Nueva York. 32 años tiene Andy Ruiz y un récord de 34 victorias, dos derrotas y 22 de ellos por la vía del knockout. Luego tenemos a Filip Jargovic, el croata de 29 años que también viene empujando fuerte con Mashroom. Tiene 14 victorias, cero derrotas y 12 knockouts. Frank Sánchez llega también a esta lista. El Cuban Flash de 32 años bajo la tutela de Eddie Reynoso ahí en el establo de Canelo Álvarez con 24 victorias, dos derrotas y 22 de ellas por la vía rápida. Con una edad avanzada y un récord corto, Joy Joy se presenta a la lista con 13 victorias, cero derrotas y 12 anestesiados. Y al final de la lista podemos ver a Daniel Dubois, el más joven, el francés de 24 años, que tiene récord de 17 victorias, solamente una derrota que parecía más accidente y 16 de sus triunfos han llegado por el knockout. Todos estos oponentes en los pesos completos podrían formar combinaciones sumamente interesantes. Ya tenemos la contienda pactada entre Tyson Fury y Dylan White allá el próximo mes de abril. También Oleksandr Usyk ha confirmado que se está preparando fuertemente para su revancha con Anthony Joshua y así poder alzar la voz mucho más fuerte por su país. Ahora, si acaso, un par de días también Andy Ruiz subió un cartel a sus redes sociales donde promocionaba una hipotética pelea entre él y King Kong Ortiz, también un paraje que se vería muy atractivo. Si bien Andy Ruiz no se vio en su mejor momento ante Chris Arreola, pues bueno, el King Kong también ya llega un momento en el que le empiezan a flaquear las piernas, a pesar de que sigue siendo un peleador sumamente peligroso, un peleador con una pegada bárbara a su edad avanzada. Sería una pelea muy interesante de ver. Ahora, camarada, repasemos estos 10 históricos. No podemos hablar de la máxima categoría sin mencionar primeramente a Mohamed Ali, primeramente sus alcances globales. Más abajo encontramos a Larry Holmes, un tipo que revolucionó la época también con su estilo. Joe Louis, Jack Dempsey, Rocky Marciano, el invicto, Mike Tyson, Joe Frazer, George Foreman, Vitaly Klitschko y yo podría incluir ahí a Tyson Fury, un tipo que también tiene todas las condiciones para entrar entre estos históricos y lo que ha demostrado que es capaz de hacer con sus habilidades arriba del cuadrilátero. Ustedes que piensan, camaradas, alguno de los pesos completos en la actualidad le alcanza para entrar entre los 10 o 15 o quizás 20 mejores de todos los tiempos. Les sugiero, camarada, que por favor no pierda de vista un solo instante la división de más glamour, porque las cosas en este año se van a poner interesantes. ¿Quién tiene el mejor punto de vista? Lo tiene la gente, amigos. Así que, bueno, espero sus comentarios, camaradas. ¿Les parece? Vamos una pausa y volvemos en un instante. Esto es el ring de GDP. Este segmento es patrocinado por Estilo Mexicano, la plataforma de GDP especializada con lo más histórico del boxeo azteca. Síguenla en la página de Facebook y en Golpes de Poder. Ya estamos de vuelta con esta la sección por la vía rápida, noticias en caliente. Así que nos arrancamos con las declaraciones del Bronco Lara y es que con la victoria de Warrington el sábado pasado, el mexicano ha dicho que Eddie Henn le prometió arreglar una tercera parte con el inglés. Esta sería la oportunidad del Bronco para convertirse en campeón del mundo y cerrar la rivalidad con autoridad. Naoya, Inoue y Nonito Donaire se volverán a ver las caras en una super pelea que involucra muchas más cosas en juego que la primera. Los dos mejores gallos del mundo se enfrentarán el 7 de junio en Saitama, Japón, para regalarnos posiblemente la pelea más electrizante del 2022 en una esperada revancha. El analista de Box Azteca, Eduardo Lamazón, ha dicho que Miguel Berchel necesita ver a un neurólogo. Cita del comentarista. Sin ser doctor, a mí me parece que lo que estoy viendo es un tipo que camina chueco, que no puede sacar las manos, está como contenido, su esqueleto no está respondiendo, camina mal, entonces pienso que no es una cuestión de entrenamiento, aseveró el exsecretario del Consejo Mundial de Boxeo. El argentino Gustavo Lemoz armó una fiesta como las de antes en Luna Park y venció por knockout técnico a Lee Selby en Buenos Aires para empezar a soñar con un chance de campeonato. Lemoz se convirtió en el retador mandatorio del título ligero de la Federación Internacional de Boxeo que ostenta George Cambosos. Esto tendrá que esperar a ver qué sucede en Australia. El campeón de peso completo, Oleksandr Usyk, ya está en territorio europeo para comenzar su campamento de cara a darle una revancha al británico Anthony Joshua y posiblemente la sede para este pleito sea Arabia Saudita. Así lo ha declarado el promotor de Ucrania, Alexander Kasyuk. El sonorense Oscar Valdés ha comenzado a darle sabor a su pelea con Stevenson. Valdés ha mencionado que respeta a su rival, pero que Shakur es mejor en redes que en el ring. Esto luego de que el estadounidense ha tuiteado que se siente el mejor libra por libra del momento. Ahí quedaron las noticias por la vía rápida. Compas, volvemos enseguida. Estas fueron las noticias por la vía rápida. Amigos, continuamos en el ring de GDP. Bueno, compas, pues se ha dado a conocer de manera oficial por el periodista Mike Coppinger que el campeón unificado George Cambosos va a enfrentar al campeón del Consejo Mundial de Boxeo, David Haney, para sacar un monarca indiscutido en la categoría. El tiro será albergado en Australia el 5 de junio. Sin embargo, debido a la diferencia de horarios en el continente americano, aquí va a caer un día antes. Vamos a comenzar de una buena vez a ver el ilustrativo análisis del ring de GDP sobre esta pelea. Vamos a poner las imágenes en pantalla. Sale por ahí el frente a frente. Síganlo conmigo, camaradas. Está George Cambosos llegando a esta pelea con 28 años de edad, 20 el número de tiros que tiene en su récord profesional y también el mismo número de victorias. 10 de ellas han sido por la vía rápida, cero derrotas, cero empates, un 50% en la productividad por knockout, 130 saltos boxeados como profesional, unos 76 en su estatura, unos 73 de alcance, 3 centímetros más corto de brazos que de altura el australiano y se presenta una guardia ortodoxa para esta pelea. Mientras que por el otro lado, echemosle un ojo a la ficha técnica del estadounidense David Haney, el campeón del CMB, que llega con sólo 23 años de edad, 27 el número de peleas totales, también el mismo número de victorias y 15 de ellas por la vía rápida, cero derrotas, cero empates, 55% de knockouts, 162 asaltos boxeados como profesional, altura 1.73, el alcance para Haney es de 1.80 y también es de guardia derecha, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, se van a estar enfrentando, les decía, para unificar la categoría y revisamos ahí en pantalla, ya tenemos también los últimos cinco rivales, esto con la finalidad de entender la oposición reciente que ha tenido cada uno, les digo, están entre los últimos rivales, una decisión dividida contra Teófimo López, a favor, por cierto, el 27 de noviembre del año pasado, que es donde adquiere los títulos mundiales, más para atrás, una decisión dividida también contra Lee Selby, el 31 de octubre del año 2020, y luego, otra decisión dividida ante Mickey Bay, el 14 de diciembre del año 2019, luego, más para atrás, nos vamos a encontrar un knockout técnico, ante Richard Pina, el 7 de junio del 2019, y por último, una decisión unánime, contra Ray Pérez, el 19 de enero del año 2019, estos, como los últimos cinco rivales, de George Cambosos, pues bueno, podemos ver, cierta oposición, ahorita la vamos a comparar, por supuesto, ya tenemos ahí, también las imágenes de los últimos cinco, que ha enfrentado, el estadounidense, David Haney, podemos ver, una decisión unánime, ante Joseph Díaz, el año pasado, el 4 de diciembre, más para atrás, otra decisión unánime, ante Jorge, el niño de oro linares, el 29 de mayo del año 2021, luego, una decisión unánime, ante el próximo rival, de Isaac, el Prisbul Cruz, Yuriorkis Gamboa, el 11 de noviembre del año 2020, una decisión unánime, más para atrás, contra Alfredo Santiago, el 9 de noviembre del año, también 2019, y más para atrás, ya como último, una decisión técnica, ante Saúl Abdubalev, el 13 de octubre del 2019, se aventó, 2 el año del 2019, que esta, es la actividad, y la oposición, más reciente, de David Haney, esta pelea, tiene algunos aspectos, especiales, que les quiero presentar, en lo personal, no me llama mucho la atención, por la combinación de estilos, pero hay cosas, que tenemos que destacar, entre ellas, es que, va a salir, un campeón indiscutido, lo decíamos, comenzando el tema, en la división, de peso ligero, Haney sería, el peleador más joven, en adquirir, este nombramiento, como peleador indiscutido, tan solo, llegaría, con 23 años de edad, algo que hay que mencionar, es que, este pleito, está pactado, en el continente, de Oceanía, allá en Australia, en la casa de Cambosos, es donde se van a estar, disputando, todos los títulos, de la división, uno de los toques, más atractivos, es que, ambos llegan invictos, a esta pelea, y como un aspecto final, es que, esta, va a ser la bolsa, más grande, en la carrera, de ambos, si bien, las cifras, todavía, no han sido reveladas, porque hay acuerdos, todavía, por tocar, y también, hay aspectos, que se tienen que resolver, es un hecho, que una pelea, de esta magnitud, tiene que ser, de mucho, mucho dinero, ha llegado el momento, de agarrar, esta pelea, ahora sí, que de bote pronto, para darle, el favoritismo a uno, el porcentaje, de victoria, que tienen, según el análisis previo, que acabamos de hacer, y también, las expectativas, que tiene uno, de este combate, y de cada peleador, el porcentaje, de victoria, en lo personal, que le da, su servidor, golpes de poder, para David Haney, es del 65%, por lo tanto, saldrá como favorito, la noche, del 5 de junio, allá en Australia, ante el local, George Cambosos, que se avienta, un 35%, para ganar, así, también desfavorecido, había salido, Cambosos, contra Teófimo López, la noche, en noviembre, del año pasado, y pasó, lo que pasó, si bien, es cierto, que muchos decían, Teófimo López, es un gran campeón, está entre los mejores, libra por libra, lo tenemos acá, en un pedestal, la realidad, es que para mí, Teófimo López, no había hecho, mucho para ganar, a Lomachenko, mucho para ganar, ese posicionamiento, y tampoco, ha mostrado, gran cosa, más allá, de una buena pegada, es por eso, que en lo personal, no me sorprendió, gran cosa, que George Cambosos, le haya arrebatado, los títulos, a Teófimo López, pero para esta contienda, es diferente, David Haney, tiene un estilo, muy distinto, él va a usar, la distancia, va a usar los brazos, se va a desplazar, muy bien, en el cuadrilátero, y va a manejar, muy bien, los tiempos de la pelea, ante un rival, que tiene los brazos, muy cortos, que también, tiene muchas limitantes, defensivas, y que pueden ser, la razón, en conjunto, para que el australiano, llegue muy golpeado, a la recta final, del combate, ahí están, mis impresiones, mis conclusiones, y también, el análisis, ese característico, del ring de GDP, que hacemos aquí, con cada pelea, que se anuncia, que opinas, quiero que me lo dejes, aquí abajo señor, déjamelo escrito, y por último, pero no menos importante, hay que darle, una revisada, a la actualidad, en las 135 libras, en el peso ligero, para ver, quienes son los contendientes, que pueden surgir, aquí a futuro, para el ganador, y también, para el perdedor, de esta pelea, tenemos ahí, en primer lugar, lo decíamos, George Cambosos, quien llega con 28 años, más abajo, David Haney, con 23, luego, podemos encontrar, a Gerbont, a Tank Davis, con 27 años de edad, 26, el número de peleas, 0 derrotas, y 24 de ellas, por la vida rápida, un tipo muy peligroso, más abajo, encontramos al también, durísimo, Basil Omanchenko, con 34 años de edad, 16, el número de peleas, ganadas, 2 derrotas, y 11 de ellas, por la vida del knockout, y el contendiente, en ascenso, el mexicano, Isaac, el pitbull cruz, quien se suma a esta lista, con 23 años, 22 peleas, ganadas, 2 derrotas, y 15 de ellas, por la vida rápida, así se ve, el panorama, en las 135 libras, para el ganador, y también, para el perdedor, lo vamos a estar platicando, conforme se acerque, la pelea, en los distintos espacios, de golpes de poder, así que, quédate muy pendiente, de este, y todos los detalles, que vayan saliendo, en torno, a Heini, contra George Cambosos, vamos, una pausa amigos, volvemos a esto, el ring de GDP, la reciente derrota, de Miguel Berchelt, el sábado pasado, allá en Las Vegas, ha dejado, miles de preguntas, entre la afición del boxeo, y es que, la continuidad del Alacrán, ha sido severamente, cuestionada, tras caer de esa manera, ante Nacatila, y es por ello, que quiero mostrarles, un segmento, de la plática, que tuvimos, con Fernando, el cochulito Montiel, unos meses antes, de esta pelea, donde le preguntaba, a su servidor, si el Alacrán, Berchelt, sería capaz, de reponerse, ante un knockout, tan duro, como el que sufrió, Oscar Valdés, esto, haciendo referencia, a como le hizo él, para anteponerse, al que le propinó, el filipino, Nonito Donaire, esto fue lo que nos dijo, el mochiteco, hace unos meses, sobre Miguel, el Alacrán Berchelt, y ojo con la plática, quiero que escuches, las palabras de Montiel, cuando le pregunto, si Alfredo Caballero, debió haber parado el combate, cuando Berchelt, va y le dice, que ya ha valido, vamos a echarle un ojo, a este capítulo, de campeones mundiales, el podcast de GDP, Noches malas, no te quiero llevar, al punto, de aquel knockout, que tuviste con Donito, pero me gustaría, que nos expresaras, algunas palabras, porque hay dos peleadores, que tienen, en puerta, una pelea, un regreso, después de un knockout, fuerte, y pues me gustaría, que nos contaras, cómo se vive, el regreso, después de una caída, y también, cómo hay que hacer, para anteponerse, no me refiero, en concreto, a, a, la Cranberchelt, que vuelve, el próximo mes de febrero, y también, Leo Santa Cruz, ambos cayeron, de una manera fuerte, que se necesita, Fer, para borrar esa escena, y decir, sabes que le doy vuelta, y yo confío en mí. Pues mira, es una página muy pesada, que tienes que, que cargarla, y que aprender a, a manejarla también, porque, venir de una derrota, siempre es muy significativo, mentalmente, y emocionalmente, porque, porque puedes, te pueden entrar dudas, de que si puedes seguir, siendo la misma persona, o como peleador, o puede que ya no hayas quedado bien, después de esa pelea, en el caso mío, cuando peleé con Donner, que me noqueó, pues fue una pelea, pues prácticamente rápida, pues porque me conectó, si yo lo hubiera conectado, primero a él también, porque iba muy bien preparado, tal vez también se hubiera ido, este, entonces, pues me ganó, me ganó, y me ganó rápido, después en el segundo round, no me dio una paliza, no recibí muchos golpes, sí, un golpe muy contundente, si es cierto, pero, gracias a mi preparación, a la oxigenación, que llevaba en esa pelea, me pude recuperar, ya ves que, fue un golpazo, y me levanté, porque por la misma oxigenación, después de eso, pues sí, descansé, no sé, cuantos, pocos días, un mes tal vez, y esta pelea fue en febrero, y volví a pelear en mayo, contra otros campeones del mundo, Daniel Marcemeño, que venía a ganar los veces a Cristian Mijares, en su mejor momento, y yo lo noquí en dos rounds, entonces, este, pues, es dependiendo, porque por ejemplo, Berchel, cuando perdió con Oscar Valdez, recibió muchos, muchos golpes, muchos, muchos golpes, en toda la noche, y este, y pues, eso, es otra expectativa, pues, del tipo de pelea, que, 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 viene de dar, y pues, Leo Santa Cruz también recibió muchos golpes, y golpes muy poderosos, de, de, de Jair Bonta Davis, entonces, son, son estas, son diferentes, eh, comparaciones que se pueden hacer aquí en el boxeo, no es la misma que te noqueen de un solo golpe, a que esté recibiendo toda la noche, golpes fuertes, pues, y que ya la siguiente pelea, ya no se hace el mismo ahí. Me quiero detener a Ifer, para, ahorita hablabas de, de la lacrano, que recibió muchos golpes, que, que realmente, pues, estaba perdiendo la pelea, de una forma evidente, ante Oscar Valdez, y, por un momento, vemos a, a la lacrano ir a la esquina, y, y decirle a, a Alfredo Caballero, que ya valió, en pocas palabras, pues, tú estás ahora, desde otra perspectiva, lo puedes ver, ya con, con peleador, lo decías ahorita, eh, familia, que, estás en la esquina, pues, crees que, a mi juicio, mira, Caballero debió haber, detenido el combate en ese momento, y le hubiera ahorrado, digamos, un trago más duro, de, de digerir a, a la lacrano Berchel, si hubiera detenido el combate, Caballero, en ese momento, si bien, también, creo que la lacrano, no iba a dejar el título, ahí, nomás, en la pura skin, y decir, no salí, lo llevó hasta las últimas consecuencias, y cayó de una mala manera, en la que ahora, pues, le ha costado, tenerse que reponer, crees que esa pelea, debió haberse parado, se debió haber detenido, desde que ya se veía, el alacrán derrotado, o era hasta que cayera, como cayó, noqueado, si, mira, cuando uno está caliente, en la pelea, este, lo más, lo que más te mueve, es el orgullo, tanto de entrenador, como de peleador, entonces, este, cuando, cuando era la lacrán, se expresó así, es porque él ya no se sentía bien, pues, él ya no se sentía con la capacidad de, de ejecutar un plan B o C, o D, no sé cuántos planes te llevaba, porque, los que llevaba, yo realmente, a mi, a mi punto de vista, no llevaba, otro plan más que ir hacia adelante, entonces, este, ahí estás caliente tú, y estás con el orgullo, a todo lo que da, que no quieras hacer eso, pero uno como entrenador, digo, yo se lo, yo doy mi, una crítica constructiva, pues, y sin el afán de, este, de ofender a nadie, pero, no, yo creo que no, pero desde el punto de vista, de un, de un entrenador, no me refiero, cuando ya tienes tú, cierta experiencia, o ves, a futuro tu peleador, si tú le, puedes, mi papá una vez me lo dijo, y ha sido una cosa muy cierta, entre menos te golpeen, más vas a durar, entonces, qué hubiera pasado, si, antes de que Alacrán, se hubiera, expresado, así como se expresó, esa vez, si hubiera parado, dos rounds antes, le hubiera, evitado mucho mayor castigo, a Alacrán, y ahí le hubiera salvado, ya la carrera, a qué voy, a que, al boxeador, se le tiene que cuidar, entre menos golpes, le den, más va a durar, entonces, ya no, ya tienes que estar cuidando el campeonato, lo que vaya, a este, a pasar, con esa pelea, ahí tienes que, que pensar, en la integridad del peleador, y en la, y en la vida, que le vayas a alargar más al peleador, porque es recibir golpes, no es recibir caricias, entonces, uno como entrenador, tiene que estar, fríamente, con la mentalidad, pues, fríamente, bien, bien calculada, pues, como decimos, porque, pues, tú tienes que actuar de una manera, parca, y concisa, decir, sabes qué, pues, ya no hay más que hacer, ya aplicamos todos los planes, no se dio, pues, qué esperamos, un milagro, pues, de aquí a que suceda el milagro, ya va a recibir mil golpes, y se va a cortar, se le va a cortar más la carrera del peleador, entonces, ese es mi punto de vista, como entrenador, que es lo que hubiera hecho como manager, ahora, como peleador, pues, el peleador nunca te va a decir, ya estuvo, porque, y más cuando estás tan joven, más cuando estás en plenitud, prácticamente, de, de, de ganar peleas, eso nunca lo vas a decir, ya cuando ya estás grande, que ya, ya pasa de los treinta y tantos años, ya empiezas a decir, pues, ya empiezas a pensar en tu familia, pero manda, en ese momento, manda el peleador, o manda a la esquina, perdón que te interrumpa, no, manda a la esquina, manda a la esquina, o, manda a los dos, ¿por qué? porque si la esquina le hubiera hecho, bueno, más bien, manda a la esquina, porque si le hubiera hecho la esquina, no sabes que ya no vas a pelear, ya no vas a salir a pelear, y el peleador dice, no, no, si quieres salir, a ver, yo por tu bien, yo te digo, no, no, ya no salgas, y el peleador tiene que tener educación, para decir, y humildad, decir, ¿sabes qué? pues, hago lo que le hizo mi manager, porque él está viendo otro tipo de pelea, de arriba se de una manera, y de abajo se de otra, y el que está viendo la pelea en la esquina, es el que tiene la mejor vista de la pelea. Bueno amigos, gente, aficionados al boxeo, hemos llegado al final de esta edición, la tercera del ring de GDP, me voy, no sin antes recordarles, que sigan a Golpes de Poder, en las distintas plataformas, si te gusta este programa, si te gusta esta página, si te gusta este espacio, la mejor manera de apoyarme, es consumiendo y compartiendo, el contenido de Golpes de Poder, ya sea en Instagram, ya sea en Twitter, ya sea en YouTube, o ya sea en Facebook, donde somos más de un millón, 130 mil aficionados, al noble arte, súmate en todas y cada una de las plataformas, para que no te pierdas, el mejor contenido boxístico que hay, y esto fue la tercera edición, de el ring de GDP amigos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!